Me disculpen la despelucada que ando, pero es que con tanto quita y pon, esto es lo que pasa. Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y en el video de hoy quiero mostrarles ropa deportiva de Shiii. En el video pasado les mostré lo que eran vestidos largos y todo eso, ahora quiero mostrarles las camisetas, los pantalones deportivos y cositas así. Así que si están interesados en ver qué tipo de ropita deportiva tiene Shiii, no pueden perderse este video. Bueno, voy a empezar con esta camiseta porque ya la tengo puesta, yo tengo una camiseta larga, es una camiseta larga, debajo lo que tengo es un shortcito negro, básico, muy básico, un short básico que podría ser un short de jean también, pero bueno, y tengo unos zapatos deportivos. Quiero mostrarles cómo se ve la camiseta, la camiseta es de un material súper delicioso, estira, es suavecito en la piel, miren que no tengo camiseta debajo, no tengo camiseta esta que yo siempre uso debajo y está súper rica, súper deliciosa, se siente sabrosa. Me gustan los estampados de cactus, está súper bonita, está súper súper linda, espero que a ustedes les guste y ahora les voy a mostrar cómo se ve. Si ven lo preciosa que está, es larga, es blanca, pero no es transparentosa como otras camisetas, otros materiales que venden, creo que es algodón, al menos se siente en el cuerpo como si fuera algodón. A mí esta camiseta me encantó, me fascinó, yo la vi en la foto y dije vamos a probar. Es un material que tiene un poquito de elasticidad, entonces queda súper bien al cuerpo. Yo la pedí talla L y miren, me parece súper bonita, me imagino que algunas personas que no sean tan altas como yo podrían usarla como tipo vestidito, yo me lo colocaría así, con un shortcito de abajo, este shortcito negro y unos zapatos deportivos o me lo colocaría con un shortcito de jean. ¿Qué les parece? Vamos con el siguiente. La siguiente es esta camiseta amarilla que dice tú me haces sonreír, ya la habían visto cuando destapé la caja. Esta es más ancha, aquella es más ceñida, más al cuerpo. Esta es oversize y bueno, es más corta también y pues está bonita. El amarillo es un tono de amarillo que a mí me gusta mucho y bueno, les había comentado que tengo una camiseta amarilla viejita y me encanta colocármela, bueno ya es tiempo de reemplazarla y esta es la que les sigue. Como lo pueden ver es una camiseta sencilla, bonita, para el día a día, está perfecta, me gustó mucho. Vamos con la que sigue. La siguiente es una camiseta sencilla, normalita, no es oversize, tampoco es de las largas, es una camiseta de normal, yo la pedí talla L, es así. A veces debí cambiarme el short para que ustedes lo vean, pero bueno, sigo con mi mismo short negrito, básico, como para no adicionarle mucho color a esto. La camiseta está bonita, el material está lindo, estira, está bien bonito, súper bonita, súper sencilla, me encantó. Vamos con la siguiente. La siguiente es este conjunto que está súper bonito, pero está bastante transparente, la tela se transparenta bastante. Yo creo que ustedes pueden notar que se me nota aquí el brown, aunque es de color piel, yo creo que se me nota. Se nota todo, está transparente, para la casa está perfecto. Salir con esto, no sé, ya lo voy a mostrar cómo se ve. A ver, junto, no sé si me lo colocaría, a menos que sea para estar en la casa porque está bastante transparentoso. Está lindo, el material, la tela se siente súper suave en la piel, súper rica, pero sí ven que está súper bello, pero súper transparente. Así que eso es el único contra que le veo para mí, para mí, porque yo sé que hay personas que lo usarán así. A mí me queda, yo lo pedí talla L, me queda bien de cintura, me queda un poco apretado en el área de las pompis y de las piernas, ustedes se dieron cuenta, y de aquí me queda perfecto. Ahora voy a aprovechar que tengo esta ropa y me voy a colocar esta jaqueta de jeans, me la voy a colocar así, pues para mostrar la chaqueta. A mí me encanta, es larga, anchota, así oversize, la pelita ya L, me encanta. Me encanta, a mí me gustan mucho las chaquetas de jeans, las chaquetas así anchotas, y más cuando están así desgastaditas, y yo tengo que le he puesto parches por detrás, le he puesto parches por todas partes, me encanta, me fascina súper bien. Otra de las piezas es este pantalón negro, yo me lo coloqué, me lo coloqué el otro día y me lo puse con unos zapatos blancos, son parecidos a estos y me lo coloqué con esta misma blusita que tengo puesta hoy. Puede ser también con una blusa más ceñida, como quieras, pero bueno, yo les voy a mostrar cómo lo usaría yo. Esto me lo coloqué el otro día que tuve que salir a hacer unas vueltas y almorcé en la calle. El material del pantalón está súper rico, no es caliente, está fresco, está perfecto para el verano, es ancho. A diferencia del pantalón que les había mostrado en unos hauls pasados, aquel sonaba como así, y la tela era como más plástica, como más, no sé cómo decir, el pantalón de las caritas, aquí se los voy a mostrar. Este no, este se siente súper rico, este estira, entonces se va con uno, pueden ver que es bastante, bastante, bastante suelto, y está súper, súper bonito, a mí me gustó. Bueno, la siguiente pieza es esta camisita negra, es una camisita súper bonita, es estilo peplum, es aquí apretadita y aquí pues anchita. Voy a mostrarles esta camisita y este pantalón que tal vez para muchos no conviene juntos por la parte de la arandela de acá y la arandela de aquí, pero yo lo que les estoy mostrando son las piezas hoy, hoy no estoy haciéndoles como que tanto outfit y accesorios y todo, sino como mostrándoles las piezas. Este pantalón era también de Shein y me gusta porque tiene como unos pliegues en la parte de al lado, los voy a mostrar. Nada, me lo estoy colocando todo, hoy dato toda básica. A mí la verdad me encanta el flow que tiene este pantalón, se mueve rico, lo único es que me quedó, miren, me quedó grande, yo lo pedí a él, pero miren lo grande que me quedó, entonces se me tiende a bajar un poquito. Entonces, no sé, tal vez hago unos plieguesitos pequeñitos, ahí miro a ver qué hago, estuvo grandecita bastante. Y la blusa pues sí me quedó bien, la blusa también es M y me quedó perfecta. No le voy a mostrar más nada, lo voy a dejar así y ustedes me van a decir en los comentarios si les parece que esto combina junto o no. La verdad es que cuando lo pedí yo lo pedí para usarlo junto porque bueno, a veces me gusta así vestirme de negro, pero cuando llegó como que no me convencí mucho, pero con la ayuda de ustedes yo voy a salir de dudas. Díganme en la parte de los comentarios si ustedes creen que esta blusa con este pantalón combina bien juntos o definitivamente no, por ser esto aquí con una arandelita y el pantalón por tener pliegues. Vayan a los comentarios y me dejan saber y yo espero un momentico. ¿Ya fueron? Dile a lo que estoy esperando. Yo espero aquí un momento, me voy a quedar quietecita. Aquí vayan, yo me quedo. ¿Ya? ¿Ya me dejaron saber? Bueno, listo, ahora voy a mostrarles la siguiente pieza. Como ya estoy vestida de negro me voy a medir esto. Es un kimono o se puede usar también como avalla si me la amarro en esta así. Ahora que ya la vieron así estilo kimono amarrado, quiero que me la vean abierta. ¿Cómo les parece mejor? ¿Con esto amarrado o sin esto amarrado? Ahora la voy a abrir para que como se ve sea súper diferente. Se vería linda con un jean, por ejemplo. Se vería preciosa con unos shorts, unas sandalias bajitas o unos jeans y unos zapatos deportivos y una camisita básica. Pero bueno, es esto. El vestido está bellísimo. Yo sé que tuvo muchos fans en el video pasado porque algunas de ustedes chicas me dijeron que les había gustado el vestido. Me queda como flojito, un poquito anchito. Aquí no, aquí me queda perfecto. Aquí, bueno, aquí queda bien, queda anchito. Me gusta cómo queda, me gusta cómo queda. Aquí tiene que estar suelto porque pues tiene una abertura. En esta parte no... Me gusta como queda. Dejé lo más sexy para lo último. Porque bueno, es bonito. Estoy estapadito en esta parte de acá. No sé si se me vaya a ver la tira del brasier, pero bueno, me disculpan si se me ven. El vestido es largo, pero tiene una rajita. Está súper bonito. Me parece así como muy tropical. Muy, 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 muy de verano como estamos ahorita. Y bueno. Ahí tengo que guardarle la tira del brasier y ya. Pero me gusta como queda. Estanchito. El material está súper bonito. Me encantó. Está súper lindo para ahora el verano. Me lo dejé con mis cindalitas negras para que ustedes vean cómo se ve. Y bueno. ¿Qué les parece? Yo quiero que me digan en los comentarios qué les pareció bonito, qué no les gustó de este. O si les mostré bastante pieza, les mostré muchísimas. Me gustaría que me dijeran qué no les gustó de este paquete. Ahí tenía el brasier y por eso me tocó volver a hablar y no sé hasta dónde llegué. Así que ustedes ignoren la parte del sujetador. Bueno. ¿Y qué les ha parecido este video? Espero que me dejen sus comentarios, sus sugerencias. Todo lo que me quieran decir en la parte de los comentarios. Me regalen sus deditos arriba. Compartan este video a cuantas más personas puedan. Si es posible. Si les nace de su corazón. Les recuerdo que todavía el código de descuento sigue vigente. El código es 15pierina. Y aquí se lo voy a dejar. También se lo voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes puedan acceder. Si quieren comprar en Shein. Me han preguntado. ¿En Shein de dónde? Shein Internacional. Cualquier venta. Cualquier venta. Cualquier país. Cualquier cosa que quieras. Vas a tener un 15% de descuento si usas este código. Así que es una buenísima oportunidad de probar esta tienda. Y pues de obtener tu descuentico. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia. Saben dónde me la dejan. Siempre en la parte de los comentarios. Y yo en cuanto pueda les estoy contestando. Les agradecería si vienes a saber cuál fue su pieza favorita. A mí tengo muchas favoritas. Este vestido es uno de esas favoritas. La verdad es que me gustó casi todo. Prácticamente me gustó todo. Esta vez me gustó más que la pasada. Bueno, espero que a ustedes también les haya gustado. Yo por ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Que yo les sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao. Así como toda cubana de vacaciones.